Vamos a continuar, continuamos con más melodías para que sigan bailando la música del espectáculo del siglo XX el fabuloso grupo que nació para pegar el grupo Pegaso Cuando te dije adiós, palabras de amor a tu conciente Y ahora regreso yo y tú ya tienes otra amante Cuando te dije adiós, palabras de amor a tu conciente Y ahora regreso yo y tú ya tienes otra amante Palabras de amor que yo te dije Promesas de amor que tú me hiciste Palabras de amor que yo te dije Promesas de amor que tú me hiciste No te dije 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 Si te dije Cuando te dije adiós, palabras de amor a tu cual no sientes Y ahora regreso yo y tú ya tienes otro amante Cuando te dije adiós, palabras de amor a tu cual no sientes Y ahora regreso yo y tú ya tienes otro amante Palabras de amor que yo te dije, promesas de amor que tú me hiciste Palabras de amor que yo te dije, promesas de amor que tú me hiciste Lomeli DJ Quiero pedirte perdón por todo lo que te he hecho Es que tú estabas muy lejos y yo muy desesperado Vengo a rogarte mi amor, me perdones lo pasado Sabes muy bien que te quiero, desde estoy enamorado Mi amor no quiero volverlo a hacer No te separes de mí, no me dejes otra vez Quiero hallar una explicación mejor Para que no estés en duda de lo que me sucedió No te separes de mí, no me dejes de amor que tú me hiciste No te quiero, no te quiero, no me dejes de amor que tú me hiciste No te quiero, no te quiero, no te quiero, no te quiero El perdón es lo mejor El perdón es lo mejor, para dos seres que se aman Lo primero es el amor, que es la gran felicidad No te quiero, no te quiero, no te quiero, no te quiero No te quiero, no te quiero, no te quiero, no me dejes otra vez Quiero hallar una explicación mejor Para que no estés en duda de lo que me sucedió Tampalea, tambalea, tambalea Tampalea, tambalea, tambalea Te espero cariño, debemos evitarlo Que no me quieres, que tampoco yo te quiero Que no me quieres, que tampoco yo te quiero Desengañemos, no sabemos falsamente Que no quisiera que no estamos entre mí ni así Cuando me explico por qué te has alejado de mí A Dios le pido que cuento con su bendición El adorarte y el quererte es muy mejor que tú Que por mi parte te prometo cambiar de opinión Y que comprendas que todo esto tiene una razón Nuestro cariño es lo más grande en este mundo Y que por pequeñeces jamás para terminar Tampalea, tambalea, tambalea Nuestro cariño, debemos evitarlo Que no me quieres, que tampoco yo te quiero Desengañemos, no sabemos falsamente Se tambalea, tambalea, tambalea Nuestro cariño, debemos evitarlo Que no me quieres, que tampoco yo te quiero Desengañemos, no sabemos falsamente Que no quisiera que no estamos entre mí ni así Cuando me explico por qué te has alejado de mí A Dios le pido que cuento con su bendición El adorarte y el quererte es muy mejor que tú Que por mi parte te prometo cambiar de opinión Y que comprendas que todo esto tiene una razón Nuestro cariño es lo más grande en este mundo Y que por pequeñeces jamás para terminar Se tambalea, tambalea, tambalea Nuestro cariño, debemos evitarlo Que no me quieres, que tampoco yo te quiero Desengañemos, no sabemos falsamente Voy a contarles una triste historia Que hasta allá en la gloria no se estremeció De un estudiante que tuvo de nombre Ni el que muy solo había conoció Voy a contarles una triste historia Que hasta allá en la gloria no se estremeció De un estudiante que tuvo de nombre Ni el que muy solo había conoció Se enamoraron estudiante con un invenso amor que les brotó Me son tan puro que casi todo el mundo Le rendía culto y gran admiración Y que así que el padre de la INDE de Chibur, vecina, no te sospechó Y que por las tardes cuando allí abrimía Venía a tener su compañía Y llevaba un gran amor Y así feliz a recibir de aquellas vidas El vos decís de que el jardín ya no crecía Pero en una tarde los indios bajaban De ver la abrazada del muchacho aquel Pero con la rabia que la fecha enviada Ya la traspasaba y le erraba a él Pero en una tarde los indios bajaban De ver la abrazada del muchacho aquel Fue con la rabia que la fecha enviada Ya la traspasaba y le erraba a él La miró en el suelo y esa encantada Donde mis palabras alcanzo a decir Oye del dinero de esta gente mala Porque si te alcanzas tendrás que morir Tanto me sueldo a sus queridos malvala Pero por la espada lo sorprendió Una vez de casa aquel niño le enviaba Por la basura de armas se morían los ojos Ya se acabó la vida de los dos amantes Un gran dolor Vas vagando por un camino lleno de espinas Que tu destino te lo mandó Vas muriéndote la tristeza y renegando Por esta suerte que te dejó No te acuerdas cuando te dije Y como mi despedida te dedico No te acuerdas cuando tú, te ahiraste SENicas No te acuerdas cuando te acuerdas en la embar favour Y como mi despedida te he dicho Y como mi despedida te ha llegado Vas muriéndote la tristeza y renegando por esta suerte que te tocó No te acuerdas cuando te dije que ya no seas mala, que ya muy pronto lo pagará Te burlaste de mi cariño, de mis amores y ahora te toca la de llorar Y yo ando navegando, ya casi ni pienso en ti Y como mi despedida te le di cuenta con mi a ti Y yo ando navegando, ya casi ni pienso en ti Y como mi despedida te le di cuenta con mi a ti Me voy cuando anochezca para cantarte sobre la arena Y como se refleja sobre tu rostro la luna llena Me entregaré en mi canto todo mi ser y mi pensamiento Sentirás el fuego del gran amor que por ti yo siento Cuando sale la luna otoñal con su luz plateada sobre el mar Todo se ilumina como un reflejo de luz divina Cuando sale la luna otoñal con su luz plateada sobre el mar Todo se ilumina como un reflejo de luz divina Cuando sale la luna otoñal con su luz plateada sobre el mar Todo se ilumina como un reflejo de luz divina Cuando sale la luna otoñal con su luz plateada sobre el mar Todo se ilumina como un reflejo de luz divina Amigos, así de esta manera damos punto final a la actuación del grupo Pegasus esta noche Nos sentimos muy contentos, muy honrados Por haber tenido la presencia de todos ustedes Muy buena noche Pegaso 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 ¡Suscríbete al canal!